Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las paredes Y en la Navidad del Bautismo, cantando por mis leyes Ya viene amaneciendo, ya la luz me dio al ocio Llevántate de mañana, mira que ya amaneció ¡Gracias! Mira, dice felicidades ¿Quieres algo? Es un tiramisu Es un tiramisu Y es mi favorito Es mi favorito Es yours, go ahead No, I worked too hard for it No, I worked too hard for it Thank you baby for bringing me Love you Happy Birthday 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 Gracias.